¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una lástima que aquí, como en el Elder Scrolls, la saga Elder Scrolls no se puede esperar En Elder Scrolls puedes pulsar TI y simplemente te quedas esperando Aunque claro, eso es súper irrealista Porque ¿Cómo te vas a quedar esperando ahí 10 horas seguidas? A ver, lo que me temía es que aquí habrá bichos Y hay bichos Voy a intentar matarlos, creo que son carroñeros normales, ¿verdad? Sí Uno a menos Me he quedado enganchado ahí, no sé por qué Otro a menos Y... Me ha golpeado Y el último Bien, además 150 de experiencia Yo he oído algo raro ahí a la izquierda, no sé qué era Simplemente puede ser algún monstruo que vive en mi casa ¿Quién sabe? Sos un noob Y bueno, llevo bastante tiempo sin grabar Gothic Porque lamentablemente la serie no tiene mucho éxito Pero sin embargo, como me he comprometido a finalizar el juego Pues yo continúo con esto Porque yo si me comprometo a algo, pues lo hago Y además a mí me encanta grabar Gothic Es un juego brutal Vale Aquí tengo que usar el ratón para mirar abajo Porque si no Es un juego brutal Y ya que os prometí que voy a continuar con... Espera, ¿esto es la vieja mina? Mierda, no estoy yendo a la vieja mina Esto es una cueva Vale, la vieja mina Vale, me he equivocado La vieja mina estaba por fuera Claro, 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 claro Ahora todo tiene más sentido A ver si puedo pasar por aquí por arriba Creo que no, pero... Por probar Y bueno, también confío en que Con el tiempo Haya más gente que busque Gothic en español Oh, qué bonita vista es de aquí Más gente que busque Gothic en español en YouTube Y pues se tope con mis vídeos Porque ahora mismo soy el que más capítulos tiene de Gothic Y... No quiero sonar fatal Pero son los que más calidad tienen Porque yo solo he visto los vídeos de otro tío Que hacía una serie y creo que la abandonó Y la verdad es que su calidad era... Pésima Pésima como mucho Es una buena manera de viajar esta Me voy bajando ahí, deslizándome por la roca Y ya estoy abajo Muy bien, muy bien Así que... De hecho por eso decidí hacer la serie Porque he visto que casi nadie tenía una serie Y las que había eran bastante malillas No se podía disfrutar de ellas No podías ponértela y simplemente mirarla Y con palomitas o lo que sea No sabía si el tío hablaba en voz súper bajita O no se entendía lo que decía O el vídeo tenía una calidad súper mala Aquí al menos el vídeo tiene calidad 720p naturales Bastante buenos Espero que el tío este ahora no me diga Que tengo que llevar arroz a nadie Yo no soy tu putita del arroz Lo siento A ver, estoy bajando... Ah, al final iba bien y todo Al final, al principio del capítulo estaba bien encaminado Pero bueno, nunca se pierde algo sin ganar algo Y hemos ganado 150 experiencia y unas cuantas carnes Y también hemos perdido un poco de vida Pero bueno, a quién le importa la vida cuando tienes experiencia Pronto podré aprender a usar algo más guay seguramente Y tendré una espada y seré más bueno luchando y bla 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 Adiós bandidos, no creo que vuelva aquí pronto Aquí es el camino a la vieja mina A la nueva mina, que diga La vieja mina es donde hemos estado antes Y aquí abajo había una cueva Me acuerdo que una vez... Me acuerdo que la primera vez que usé el hechizo de bola de luz Había bajado a la cueva de aquí abajo No me acuerdo que había Creo que había como un puesto de alquimista Madre mía, eso ha sido hace como... Ocho años o así, no sé Y aún me acuerdo de ese momento Bastante guay Raíz de dragón, suena bien Y... musgo de la montaña Oh no Oh no Eso no mola Vale, tengo que buscar a internet Si hay alguien que me puede llevar a la mina Porque él se podrá cargar de estos Encargar de estos Yo no puedo Vuelvo enseguida Vale, ya sé que la mayoría de los fans de Gothic Me estarán matando hace 5 minutos por lo menos Pero resulta que estaba yendo bien al principio Ya tengo un nombre para este capítulo Contratiempos Sin embargo Y aunque me temo que es un poco spoiler Truco, hack, glitch Lo que sea Me ha enterado de que Puedo decirle a Laris Que tengo la lista de... Del campamento viejo Y eso me dará 500 de experiencia Mientras que él no se la quedará Y podré entregársela a Diego Y unirme al campamento viejo Como planeaba en un principio Y es que a mí me vendría bastante bien Un poco de experiencia extra Porque fijaros que tengo... ¿Qué nivel? Tengo nivel 3 Y me falta menos de 2000 para el nivel 4 El nivel 4 ya es mejor que el nivel 3 Que digamos, ¿no? Todos los niveles superiores Mejores que los inferiores Que yo sepa Nada más he leído que hay un bug Con el Horatio este Que te puede disminuir la fuerza En vez de aumentarla Y cosas así No sé Ahora me entero mucho de las cosas Bugueadas del Gothic Ni nada por el estilo Así que nada Ahora pasaré por la casa de Laris Antes guardaré Y espero que ese glitch Por así decirlo Funcione Y que yo pueda entregarle la carta A cambio de 500 de experiencia Y quedarme la carta luego Y luego subiré otra vez por esa cueva Fijaros por donde No sé por qué Pensaba que era por aquí Y es que la verdad Es que me suena mucho Que fuera por ahí Pero la verdad Es que no tiene ningún sentido Fijaros Que esa mina estaría fuera del campamento Y cualquiera podría acceder a ella Podrían ir los mercenarios Las mercenarias que digo Las guardias del campamento viejo Y aprovecharse de ellos Y conquistarla o lo que sea Sin siquiera pasar por el campamento Nuevo Lo cual no tiene mucha lógica Y bueno por fin Estoy cerca de Laris Laris Como se llame en español No tengo ni Pajolera idea Nombres extraños Voy a subirme por aquí Eh Si Molaría un Gothic doblado La verdad Seguro que Que se puede hacer Alguien que sepa Alguien que sepa Algo de Traducciones de juegos Que era un equipo de youtubers O algo Y lo introducimos Y lo doblamos entre todos Bueno traducido ya está Solo dobrarlo ¿Dónde quieres ir? Quiero ver a Laris Laris está aquí Pero necesito Estar una buena razón Para molestarle Eh Tengo una lista Que hace falta En la vieja mina No está mal ¿Cómo lo has conseguido? Me la ha dado ya ¿Qué valor tienes? Así que te enviaron Para ponerte a prueba Seguro que Toros Ya debe estar cabreo Diego fue el que me dio la orden Diego hace lo que lo manda a Toros Conociéndole Se morirá de risa Si supiera que estás aquí ¿Puedo entrar ya o no? ¡Puedo entrar ya o no! Entra Laris no dará crédito a sus ojos Vale Aquí voy a guardar Porque no quiero perder La lista Solo quiero La experiencia Hola Laris Laris Quiero unirme a tu banda ¿Ah sí? ¿Tienes algo que mostrarme? ¿Cómo lo sabía? Tengo la lista De bla 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 250 experiencia No No puedo creerlo Tengo que confesar Que tienes muchas agallas Muéstramela Aquí la tienes Vale La leí Y con suerte Me la deja En efecto ¿Sabes lo que vamos a hacer con ella? Vamos a añadirle cosas Y la llevarás la lista De vuelta al campamento viejo ¡Ja! Entonces cuando entreguen El material a la mina Les asaltaremos Y nos lo llevaremos todo No tardaremos ni un minuto ¡Ja! Aquí tienes la lista Ya sabes lo que tienes que hacer Vale Es un poco traición ¿De dónde puedo aprender algo? Eh Quiero mejorar A ver ¿Qué me enseña este? ¡Fuerza! Bueno es gratis de hecho Voy a aprender 5 fuerza Eh Atrás Fin A ver cuánta fuerza tengo ahora Tengo 20 fuerza Y 0 puntos de seguridad Pero es que tampoco quería 5 para nada Eh Es un poco traición Lo que tengo que hacer Pero joder La peña esto No se va a enterar seguramente Y Hay cosas que van a pasar en el futuro Que yo sé que van a pasar Que de todas maneras van a acabar mal Pero spoilers Y además Experiencia tíos Experiencia La experiencia es lo que más mola Lo que más cuente Lo que más vale Lo que Todo La experiencia lo es todo Y bueno Al final estoy subiendo de nuevo Por donde he ido antes Este capítulo es un Enorme giro de Tubercas Iba a ir directamente al campamento Viejo A entregar la cosa esta Pero no Me pasé toda la noche Dando vueltas por el campamento nuevo Pero Por otra parte He conseguido 150 más 250 No sé contar Serán 400 Experiencia en total Más la experiencia que me darán En el campamento viejo Cuando entregue esta cosa Qué pena que me dieron 500 directamente Me dieron solo 250 Pero bueno No me puedo quejar Es bastante también Y sí Aquí está la La mina nueva Y me desconcerté un poco Porque Miré la cueva Y dije Joder Eso no puede ser la entrada A la nueva mina Porque es demasiado Tenebroso Y demasiado Pensaba que era una cueva Normal y corriente Pero Ratopos Me cago en la hostia Pero no Parece que es una cueva Transversal A través de la cual puedo Acceder a la A la mina A ver Ratopo Tú te vas a morir Lo siento Ala Muerte limpia Como ha de ser Espero que no haya Nada más por aquí Nada más peligroso Al menos Otro ratopo Los ratopos son Fáciles de matar Dos golpes Y ya está Que listo que soy Nada que va Simplemente se mata Ratopos Ya ves tú Y esto ya es la salida Podríamos estar aquí Hace 10 minutos Pero no hemos estado Porque soy así de manco Al fin y al cabo tengo Hostias Cago en No Yo me voy Yo me voy He esquivado al lobo Ni siquiera me persigue Persigue al ratopo Voy a mandar a este ratopo Y voy a entrar Ratopo Muere Espero que no me persiga el lobo Por detrás ahora Sería una gran putada Pero esto es la Nueva mina Ya estoy aquí básicamente Aquí está la entrada A ver Un par de guardias Y Ya sé incluso con quien Tengo que hablar Para que me den la armadura Ah Un visitante No causes problemas aquí O la pagarás caro Solo quiere echar un vistazo Entonces ten cuidado De no estrobar a la gente Sí, sí Quiero entrar en la mina Me resulta difícil Que le crea Vaya a lograrlo Bueno Habla con Oki Será mejor que me marche Espero que nos entendamos Guardar partidas Sozo Noob Eh Sí A ver Swiftie Swiftie es el tío Con el que tengo que hablar A ver Donde lo puedo encontrar No sé donde lo puedo encontrar Pero sé como se llama Y sé lo que tengo que decirle Y todo A ver ¿Tú quién eres? Mercenario Ni siquiera tienes nombre propio Eres tan sumamente Inimportante Mercenario Tú también A ver ¿Tú quién eres? Mercenario Todos son mercenarios Tú Raspador Raspador Suis son menos importantes Es flipante Espero que no esté por ahí Por arriba Porque me lo perderé A saco ¿Tú serás mercenario? Mercenario Y tú tienes pinta de importante Bandido Swiftie Sweeney Ah ¿Qué pensaba Swiftie? Sweeney Este es el que tengo que hablar ¿Quién eres? Soy el mejor ingeniero de minas Que haya habido jamás En esta maldita colonia Muchacho Solo que aseguro Que nuestros muchachos No les mantén los derrumbamientos Solo porque son demasiado estúpidos Como para saber raspar En el lugar adecuado Me gustaría Ñerme a vosotros Como raspador Ah sí No te creas que vas a sacar Demasiado del limpio Hay tres oraciones de arroz Al día De los extras Tendrás que encargarte tú ¿Sabes por qué estamos haciendo esto? Hacemos este trabajo Para algún día Podemos salir libres de aquí Bla 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 Pregunto si tengo experiencia Le digo que sí Y me da un objeto Espléndito Entonces sabes A qué tienes que estar atento Aquí tienes tu vestiment Despedida de protección Tendrás que conseguir La piqueta por tu cuenta Que te diviertas Ha 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 El tío estaba diciendo No sé qué De 50 capitas de mineral No sé Cosas aburridas De ellos Y tengo mi primer Traje Traje de acabador Protección contra armas 10 Protección contra flechas Nada Protección contra fuego 5 Y 250 valor Protección contra fuego No me va a servir De absolutamente nada Porque cualquier hechizo De fuego Ahora me matará De un tir Así que ya veis vosotros Y el momento de la verdad Es prácticamenteidéntico lo que llevaba yo antes. Lo que sí que es extraño es que me cambia la musculatura de los brazos, fijaros. Ahora soy menos fuerte, aparentemente. Guay. Pero sí que tengo pantalones más tochos. Y bueno, más 10 de defensa. No está mal. Espero que los del viejo campo no me maten por verme vestido del uniforme de... del nuevo campo. Guau, qué bostezo que voy a dar. Ah, lo siento. ¡Ey! Tú no eres uno de mis hombres. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que continuar. Entonces déjame en paz. Adiós, tío. Espera, ¿Okil? Este es el tío que me dijo que tengo que hablar con él. A ver qué dice. Solo echaré un vistazo. Entonces cuidado con pifiarla aquí en la hondonada o acabarás en una tumba antes de que lo pinces. ¿Quién eres? Me llamo Okil. Soy el jefe en la hondonada. Solo que le echaré un vistazo dentro de la mina. Oh, solo querías dar un paseo por la mina. Supongo que no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Nadie pone un pie en la mina sin mi permiso. Recuerda siempre esto. El que entra en la mina o la que acepta la guardia sin mi permiso es hombre muerto. Eh, ¿me dejarán entrar? Ni siquiera sé quién eres. ¿Por qué iba a dejarte entrar en la mina? Ahora, lárgate. Tengo cosas que hacer. Bla, bla, bla. Hola, ¿qué hace? ¿Protege la mina o qué hace? Vale, ya paro. Tranquilos. Ah, una vaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ah, matemáticas. Quien sepa algo de matemáticas de ingeniería sabe de lo que hablo. Ah, me agarré el gusto tal. Esta noche es muy larga, ¿no? Bueno, estoy acostumbrado a las noches de Minecraft que son bastante cortitas. Y, bueno, me estoy alargando un poco este capítulo, me temo. Eh, no quiero hacerlo, voy a guardar. Eh, lo voy a subir hoy mismo, que aunque, bueno, para los fotos no os dice nada. Jueves 18 de abril creo que eso subirá un poco más tarde de lo habitual porque he empezado a grabar bastante tarde, lamentablemente. Eh, porque me he dormido, he estado todo el día durmiendo y... Veis que tengo contratiempos todo el día. Primero tengo contratiempos con dormirme. Luego tengo contratiempos con que pensaba que estaba yendo a la mina nueva, pero no iba a la mina nueva. Creo que me está persiguiendo un lobo. Puedo matar a este ratopo. Sí, me lo he cargado. Y espero que no me esté persiguiendo el lobo ahora. Pero no lo hago, así que... Vale, muy bien. 50 experiencias gratis. Eso sí, la habilidad de los demás son tonterías. Y justo está amaneciendo, lo cual es bastante bueno porque llegaré al campamento viejo, vale a manasir. Y completaré mi prueba de fe y seré un miembro del campamento viejo, un miembro honorable. Un cavador, un misero cavador. Bueno, no seré una sombra en realidad. Y lamentablemente todo eso ocurrirá como siempre os digo en el siguiente capítulo. Así que lo siento por todos estos contratiempos de este capítulo, pero tendréis que esperar al siguiente. Y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, favorito y suscribíos en el canal. O como os vazca. Hasta la próxima.